Ayer por la noche, la ciudad estadounidense de Los Ángeles desplegó su alfombra roja. ¿Para qué? Para recibir a Taylor Swift y a todo el equipo de su película The Era's Tour, que muestra el ascenso de ella como estrella y todos sus conciertos. Un ícono del pop sin precedentes en la historia de la música. Una persona que ha roto todos los récords habidos y por haber en el mundo del pop y de la música popular. El evento atrajo a celebridades como Beyoncé, Adam Sandler, que se hicieron allí presentes. Compartió el auditorio con sus seguidores durante la proyección del film del documental que dura 2 horas 48 minutos. ¡Suscríbete al canal!